¡Suscríbete al canal! Aquí hay una R-301. Aquí hay un Hemlock. Busquemos una posición ahí. Quiero vigilar por aquí. Aquí hay un estabilizador de cañón. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Allí hay una amenaza Recibido Vayamos por aquí Parece que esta área no es segura Aquí hay un cargador ligero ampliado Olvídalo Aquí hay una mira Francotirador Aquí hay una escopeta Mastiff Avanzando Me han visto Tomad humo Que sean dos Atención El campeón Aquí hay una amenaza Me están dando Recargando Uno derribado Recargando mis escudos Objetivo eliminado Me han visto Pelotón, tenemos compañía Atención Aquí hay una caja de enemigos Buen trabajo Estamos dentro del siguiente anillo Recargando mis escudos Recargando mis escudos Aquí hay una batería para escudo Tengo que curarme Para un momento Aquí hay un kit fénix Te cura Escudo y salud He encontrado un cargador de enemigos Aquí hay una batería para escudo Aquí hay un escudo corporal Nivel 4 Onda 3 Empieza la cuenta atrás del anillo Atención Lanzando un duplicador Atención Se acerca un duplicador Aquí hay un cargador Ligero ampliado Nivel 3 Aquí hay un escudo corporal Nivel 4 Aquí hay un escudo corporal Nivel 4 Colega Aquí tengo un Evo escudo Nivel 3 Colegas Aquí veo un Evo escudo Nivel 3 Un minuto El anillo está cerca Necesito una culata de francotirador No está demasiado lejos Pero daos prisa Colegas 30 El anillo está cerca El anillo está cerca Vayamos por aquí Entendido Atención El anillo se está cerrado Ya empieza El anillo se mueve Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Vayamos por aquí Contacto con amenaza Olvídalo Olvídalo Busquemos una posición ahí Entendido Vigilando a ese punto Aquí hay un pack de supervivencia Aquí hay un pack de supervivencia Blanco detectado Recargando escudos Atentos Partillería en camino Objetivo detectado Objetivo detectado Busquemos una posición ahí Aquí hay un pack de supervivencia Moviéndome Desplegando Aquí hay una mira Francotirador Aquí hay un R-99 El anillo no está lejos Medio minuto Lanzando Lanzando humo Otra vez Vale Me están dando Cartillería en camino Me están dando Diez Un segundo Recargando escudos ¡Muy bien! Un segundo. Recargando escudos. Vayamos por aquí. Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. Escudo cúpula desplegado. Allí hay un enemigo. Recibido. Solo queda un pelotón. Busquemos una posición ahí. Vale. Olvídalo. El anillo se cierra en un minuto. Busquemos una posición ahí. Vigilaré esta área. Anillo a la vuelta de la esquina. Defendiendo esta área. Manteniendo la posición. Infestiguemos esta área. Blanco detectado. Voy a disparar aquí. El anillo no está lejos. Medio minuto. Allí hay una amenaza. Recargando escudos. Amenaza avistada. Escudo activado. Acentos. Castillería en camino. El anillo está pidiendo ataque aéreo. Amenaza cerca. Hoy tengo un brillo especial en los ojos. Sois los campeones.